que tal amigos amigas de este tu canal bueno pues llegó el momento hoy es 31 de enero son exactamente las 2 de la tarde carnal entonces bueno pues estamos aquí completamente en vivo y bueno pues aquí estamos en este vídeo rápido es un vídeo en el cual pues simplemente vamos a mencionar al ganador o ganadora de la tarjeta de la google play y para que aquellos que no se acuerdan qué vídeo era aquí les pongo en la miniatura del vídeo este es el vídeo vamos a copiar la liga voy a darle aquí compartir compartir vínculo ya copiamos este es el vídeo para aquellos que utilizaron el hashtag que sale ahí en pantalla bueno pues ya están participando me voy a cambiar de pantalla de pantalla de ventana aquí vamos a pegarla la url o lo que viene siendo la dirección aquí va a cargar todos los comentarios que dice que ocurrió un problema vamos a ver creo que no tomó bien en la liga dice que es que cheque si es público o privada a ver vamos a ver déjame meterme otra vez aquí vamos a darle aquí compartir voy a copiarlo aquí a al grupo de telegram y ya está mira ahí está el vídeo vamos a copiar únicamente la liga ok ya le di y nos vamos a aquí esta ventana vamos a borrar este bueno todo lo que está aquí vamos a borrarlo vamos a pegar a ver si ahora sí si no pues vamos a tener que buscar otra página bien creo que era la página aquí ya me fui a otra vamos a pegarlo aquí aquí vamos a poner las condiciones a de extra bueno que si quieres agregar un vídeo extra aquí vamos a utilizar el hashtag pero eso es premium vamos a buscar otro sitio bien dicen que la tercera es la vencida encontramos este sitio aquí si ya cargó incluso el vídeo y la miniatura del vídeo aquí vamos a cargar los comentarios creo que a fuerzas quiere que más que cara y con esto bien finalmente nos tuvimos que registrar tuve que pausar el vídeo porque pues si te pide aquí datos que no quiero hacer públicos y bueno pues aquí ya está el títulos sorteo de tarjetas grupo para un ganador no hay sustitutos excluir duplicados aquí vamos a filtrar los por por un hashtag que viene siendo enero quito el espacio contador 10 confirmamos confirmamos hay 19 19 participantes que son los que cumplen así que bueno pues esperemos que el próximo sorteo pues haya más participación baja así que pues vamos a darle aquí confirmamos aquí están todos los comentarios que cumplen la condición que utilizaron en el hashtag ahí están todos los 19 así que pues vamos a darle aquí al botoncito de estar ahí viene el contador papá pues felicidades a la ganadora ahí está dice que las quiere para sus hijas bueno pues espero que te haya gustado este vídeo si es así dale amor dale un súper poderoso un buen like prepárate para el próximo mes que haremos más sorteos cuídate mucho nos vemos ópteos y